Música En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio Donde que que tu vida se sabe o todo te tiene en tu propia mano En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio Alda, alda, lo pierde a la vista, persigue, persigue tu destino Tu destino se deshiela en tu manos, no dejes que te escambien tu chance En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio Música 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 A lot of positivity And love Love, of course, family, friends But, I think, I'll tell you the truth, the reason why I see life so different is because of this little girl right here Oh, my baby The frills And like, I see my life change in a lot of, a lot of ways You know, if it wasn't for her, like, I'll probably be the same dumb fuck Dumb ass Oh, 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 bad work